Y yo sé bien que estoy afuera, pero bien que yo no muera, sé que tendrás que llorar. Y te dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te tendrás que quedar. Con dinero y sin dinero, pago siempre lo que quiero, en mi palabra extraer. Y no tengo traer mi reino, y nadie le tiene su cuenta, pero sigo siendo el reino. Una pierna en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y no tengo traer mi reino, y nadie le tiene su cuenta, pero sigo siendo el reino. Y no tengo traer mi reino, y nadie le tiene su cuenta, pero sigo siendo el reino. Y no tengo traer mi reino, y nadie le tiene su cuenta, pero sigo siendo el reino. Y no tengo traer mi reino, y nadie le tiene su cuenta, pero sigo siendo el reino.